Dios El trabajo de avejentar a Miller Street que hicieron Mark Goulier y J. Roy Hill fue simplemente extraordinario porque todo está muy pauteado, ensayado y demás estas son de las pocas cositas que así salen como chispazos y que la gente obviamente le encanta además había para todos los gustos morocha y rubia para todos los caballeros pero las dos bien despachadas bueno, no tenemos que ir al corte Jessica y regresamos con lo último no, ya nos vamos nos tenemos que ir, ya no hay tiempo para nada así que nos despedimos Astrid hasta mañana y y